Seguimos en la radio y vamos a pensar en el curso siguiente, en el curso 2018-2019 y para los AITAS que sean más previsores, CAIPE está con todo preparado. Asun, muy buenas. Buenos días, Nerea. Tenéis todo a tope ya perfectamente dispuesto para la siguiente temporada. Sí, lo tenemos ya todo listo, todo preparado. Tenemos ya las listas de los colegios con el material que van a necesitar. Para poder facilitarles a los padres, yo siempre digo que el venir a comprar el material escolar del próximo curso tiene que ser un motivo como de alegría, como de estar contentos de que tu hijo ha pasado de curso. ¿Qué ocurre? Que a los padres esto les pone muy nerviosos cuando no saben qué rayado les están pidiendo, qué colores, qué tamaños. Entonces vienen hechos un lío. Nosotros tenemos las listas, sabemos perfectamente si nos dicen de tal colegio, cogemos la lista y les acompañamos y al final pasan por caja con todo perfectamente organizado y sin ningún tipo de error de lo que van a llevar al colegio, que es importante. Y disfrutan haciéndolo, porque ahora nos han complicado mucho el tema con colorido, con rayados, tapa de plástico, tapa de cartón, tapa de estradura, el clasificador. Entonces, bueno, todo eso nosotros somos perfectamente conocedores, lo que pide el colegio y nosotros se lo ponemos, como se dice, en bandeja para que no tengan ningún error. Básicamente la función de CAIP es facilitar esa búsqueda y hacer que sea ese trámite una cosa satisfactoria para los padres, para los niños. Que eso es lo que se trata, que disfruten comprando el material. Como siempre, una gozada en la calle Arroi 2531 CAIP. Muchas gracias, Asun. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.